OH 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 emojis Hadid Jacket Tumale mamo pa que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa que mi gata prenda los motores Tumale mamo e míen pa que mi gata prenda los motores que se preparen que lo que viene es para que le des Mamita yo se que tu no te me vas a evitar Lo que me gusta es que es tu tele포 llevar Todo lo que tiene ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Ella vende la turbina, no discrimina No se pierde mi party de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue en carro, mi coraje y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Matillos son los mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores Amor Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Me acuerdo Cuando yo te conocí Que dijiste esta noche Esta buena pa' hacer maldades Y me acuerdo Cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso Por mí no me dejes solo Y no me dejes sola Cuando yo te asomo